El equipo de nosotros que puede abrir, yo creo que hicimos un buen draft para nuestras necesidades. Los jugadores nativos que van por entrar, ¿cuándo están ya listos para estar con los toros en el Ralph Robbins? Listo en práctica, listo en práctica todos y listos para jugar. Alejandro Deaza, ¿cuándo se integrará? Bueno, Deaza está integrado con nosotros hace unos días practicando, está en camino ahora mismo de Nueva York hacia Santo Domingo, después de firmar ese contrato con los Mets y va a estar en la alineación del primer día con nosotros. Bueno, gracias a Pablo Peguero y éxito. Bueno, encantado, muchas gracias. Pablo.